¿Por qué no nos despedimos con los últimos cuatro o cinco minutos del debate ayer entre un servidor y Jorge Berri en el programa de Julio Astillero en Radio Centro? ¿Te parece? Vámonos jefe, con mucho gusto, ya los tengo aquí seleccionados, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ponerles estos últimos minutos del debate y regresamos nosotros para cerrar. Este es el momento final, los momentos finales del debate entre Jorge Berri y un servidor, hablando de los medios tradicionales y los medios alternativos, los youtubers en Radio Centro, en el programa de Julio Astillero. Entonces, acomoden sus criterios para mantener esas audiencias con clics y no contravenir ese sentido que tienen esas audiencias de ellos. Siempre existe el riesgo. Ojalá que se vaya en otro sentido por la gran oportunidad histórica. Que le seamos tan transparente a la gente, los que se digan, digamos, López Obradoristas o defensores de la Cuarta Transformación, que se identifiquen como tales. Que además, yo he escuchado, de hecho, no recuerdo a un youtuber que diga, yo soy periodista. Yo sí lo digo, lo digo con mucho respeto para lo que hacen ellos. No es tampoco tratar de denostar o de ponerme en otro nivel. Porque yo sí soy periodista. Yo decidí conscientemente tirarme de cabeza las redes sociales, tirarme de cabeza con mis contenidos y decir las groserías que digo. Y todo está, estoy consciente de eso. A mentada de madre, mi querido Vicente. A todo, y no me piques la cresta, porque sale cara la factura. ¿Cómo ves, Jorge? Todo es lenguaje. Para mí las malas palabras no existen. No hay malas palabras. Pues sí, podrán ser malsonantes que puedan sonar a ciertos esos. Serán las mismas audiencias, fíjate lo que voy a decir, ojalá que lleguemos a una madurez en la audiencia, que sea la misma audiencia la que te mantenga de puntitas. Cuando vea que te vas para un lado o para otro, que te mantenga claro que me tienes hoy, pero me pierdes mañana. Y eso es lo que nos mantendrá transparentes, creo yo, honestos. Hay muchas, muchas llamadas. Marta Cervantes dice, felicidades, la mesa del día de hoy está de miedo. Esto sí es periodismo, no López Dóriga. Reina Rodríguez dice, los medios de comunicación tradicionales siguen pensando que somos tontos y quieren que su opinión sea la que valga. Usted está diciendo que no escucha a los youtubers, le preguntan a Jorge Berri, entonces, ¿por qué critica algo que no conoce? Dice Cecilia Ramírez. Yo no lo critico. Joel Cruz. Vicente dice que lo critica. Yo no lo critico. Joel Cruz dice, el chaviotero mayor era Jacobo Saludoski y López Dóriga, así como Ciro Gómez Leiva, se nota que reciben su chayo, Florentino Valdés. Bueno, críticas muy personales a veces. Alfredo González dice, José Gutiérrez Vivó es un periodista con ideales. Esa es la característica que tendrían que tener los demás periodistas. En fin, varios comentarios. Y la verdad es que, pues, una mesa muy interesante la que nos han ofrecido. ¿Alguna reflexión con pocos ya de cierre, Jorge, qué crees que queda después de toda esta discusión? El periodismo está cambiando. La manera de ejercerlo tendrá que cambiar con él. Y en buena medida estamos a merced de cómo avance el asunto tecnológico. Por eso, una de las características que me espantan de cara al futuro, y lo digo como mexicano, es que no le estamos poniendo atención a la capacidad tecnológica de nuestros funcionarios en ese rubro. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Vicente, una reflexión final, por favor. Sigan haciendo lo mismo que están haciendo los medios tradicionales, que nos están generando el éxito a los que nos dedicamos a informar en las redes sociales. Y ojalá que muy pronto se dé la conectividad total de Internet en México, porque ahí, ahí llegará la realidad de la que tanto hablo, la realidad informativa. Dices que las cosas cambiaron. No, lo bueno está por venir, mi querido Jorge. Bueno, pues con esta expectativa de que lo bueno esté por venir, Jorge Berri, muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias, Julio. Aprecio mucho tu participación. Vicente, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Gracias, Julio. Aprecio mucho la participación de ambos y apreciamos el favor de quienes nos han escuchado en esta transmisión. Y nosotros apreciamos. Eso que le dijiste al final, mano. Y agradecemos a Julio Astillero, me decías, Toño. Eso que le dijiste al final, así de, sigan haciendo lo que están haciendo medios tradicionales, porque ustedes son los generadores de este, el éxito de los periodistas independientes, de los periodistas digitales, de los periodistas del futuro. Me da mucho gusto que le hayas dicho eso a Jorge Berri, porque Jorge Berri estaba ahí representando precisamente a eso, a los medios tradicionales, esos que se llaman grandes y que hoy, hoy están perdiendo. Mi querido Toño, nos vamos con la idea de que lo mejor está por venir. ¿Cómo te despides? Me despido con eso, pidiéndole a la gente lo que le hemos pedido desde el principio aquí en Sin Censura. Exigiéndoles como periodistas, si usted lo quiere ver así, que tengan ese espíritu crítico. Para eso estamos nosotros, para luchar por ustedes, por la verdad, por la justicia, para generar en ustedes ese espíritu crítico, para que critiquen a todos. Critiquen al gobierno, critiquen a los políticos, a los empresarios, se critiquen a ustedes mismos, que nos critican a nosotros también. Espíritu crítico, no lo olviden. Nos vamos y regresamos mañana con el mismo objetivo, de hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. A nombre de todos los que hacemos posible Sin Censura, muchas gracias, nos vemos mañana o antes, si lo amerita la noticia. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.